¡Qué lindo de Marco! Hola, ahí estábamos charlando, ya nos estábamos poniendo a tono. Estamos en Palermo, chicos. Estamos en un parate de lo que es la grabación de la segunda temporada de Los Protectores. Pero por supuesto, ya vamos a darle la bienvenida. Estamos con Gustavo Bermúdez, con Adrián Suárez. ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Hola, chicos! ¡Ya lo pasamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Gracias por tirarme. Buenas a todos. En tu nombre, Adrián, gracias por todo. ¡Estamos, Álvaro! Gracias por todo. Pásenlo corto. ¿Cómo están las chicas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Impoluta! Muy bien, muy bien. ¡Qué bien se los ve! ¡Qué jóvenes están! Pero claro, porque recién dijeron, Adri, que habés cumplido 62. Yo digo que no sos sexagenario, sos sexigenario. Sexy y legendario. Igual me refería a Payares. No, que cumplió 62 es Payares. Era un chiste para Payares. Suerte en él. Un poco más. No. No, achicamos un poco. No, yo mucho más. Mucho más. Yo mucho más. ¿Cómo estamos viviendo este preestreno del estreno? Para, para, no se tienen con los de más de 60. Por favor. Mi amor, y aparte de tener el 60 y ese pelo, pero por favor, son envidios. Además, 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 es abuelo. Bruna es el nombre, Gustavo, de tu nieta. Sí, Brunita. Brunita. Mirá qué abuelo, qué papi, son divinos estos. La tormenta de facha. Bueno, vamos por parte, vamos por parte. Así nos organizamos y hablamos un poquito de este preestreno. ¿Cómo lo están viviendo? Porque ustedes están grabando, como decía recién Tomás, la presentaron. La segunda temporada, pero ya hicieron la primera, que se lanza. Un lanzamiento internacional impresionante a través de la pantalla del 13. ¿Qué tal? Subidme un poquito el retorno al volumen. Parezco un cantante. Siempre me gustó, siempre me gustó, siempre me gustó decir esto. Subidme el retorno. Luis Miguel. ¿Cómo lo viven? La verdad que hoy es el preestreno en la pantalla del 13. A las 9 de la noche. Y el día miércoles se estrena todos los capítulos, los puede ver juntos en Star Plus para Disney. La verdad que estamos muy, muy, muy felices de haber hecho esta temporada con Gustavo, con Andrés Parra. La verdad que muy contentos, ilusionados y ahora haciendo la segunda temporada. ¿Y qué son los protectores? ¿Qué son, Gustavo, los protectores? No, pero ya estás muy entusiasmado hablando, así que dale. Los protectores son una comedia. Son tres representantes. Que tienen, bueno, los dos, nuestros padres tenían una agencia de representación de jugadores de fútbol. Nosotros la heredamos, él es abogado, yo fui jugador de fútbol. Frustrado, me fue muy mal, me rompí los ligamentos a los 19 años. O sea que mi carrera como futbolista se fue frustrada. Y Andrés Parra también es hijo de un representante. Que había tenido un conflicto con nuestros padres. Exactamente. Y en el caso de ustedes... No, no, porque me estoy escuchando cuando hablo y me distrae mucho. Estamos tratando de solucionarlo. Con esto, entonces... Ustedes son amigos, son socios en la vida real, son compañeros de hace mucho tiempo. Hacía mucho que no trabajaban juntos, hace mucho que tenían ganas de laburar juntos. Gustavo. Sí, 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 hace mucho que teníamos ganas de trabajar juntos. Este, de trabajar y de vernos menos en la vida, porque la verdad que ya no lo aguanto más. Te lo dijo en las vacaciones juntos, Roda. ¿Qué se lo dijo? No, bajito, porque no... No, oye... Tiene la mano pesada. No, sí, somos muy amigos y había muchas ganas de trabajar juntos. Y la verdad que la estamos pasando bárbaro. Encima tuvimos la suerte que se sumó a Andrés Parra. Claro, gracias. El proyecto que es un fuera de serie, o sea, como talento, como persona, divertido. Así que la estamos pasando muy, muy, muy bien. Yo tengo una pregunta para Dian. ¿Por qué tu personaje se llama el mago, el tuyo el conde y el de Parra el colombiano? Bueno, Parra colombiano porque es de Colombia, en principio. Más fácil. Y Gustavo, ¿qué mejor nombre cuando con Carnevale inventamos la historia que es Gustavo, qué mejor? Es el conde. Es el conde. El conde de Bermúdez. Por favor. Es el conde. Se ríe el cámara. ¿Ves que se ríe el cámara? Es el conde. Y el mío, el mago, porque mi personaje es Renzo Magoya. Y le dicen el mago. Viene del apellido. Viene del apodo. Ah. Adrián, Adrián, ¿y cómo vivís también, digamos, este gran retorno de la ficción? Por un lado, esta es una ficción internacional a través de una plataforma que se va a ver en el preestreno, los dos primeros capítulos por el 13, en el contexto de la vuelta de Polka con la 1.518, que ya está entrando en sus instancias finales, con planes, digo, fue duro, todos sabemos y lo compartimos en el momento, tener que parar la actividad en medio de un parate general que fue el de la cuarentena, la pandemia, la duda de si se podía volver a producir o no, una tira, momentos difíciles de afrontar también desde tu lugar de productor, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vivís esta vuelta de la ficción que festejamos, obviamente? Bueno, para mí siempre es una alegría volver a la ficción. Estoy siempre, siempre me da felicidad, lo vengo haciendo hace muchísimos años, después del parate que fue duro, ya lo saben todos, pero bueno, son cosas del oficio, cosas que me han tocado vivir. Por suerte nos pudimos reponer, hicimos la 1.518, que está en los últimos 10, 12 capítulos. Y después este proyecto con Gustavo y con Andrés me dio mucha felicidad. Yo hace mucho tiempo que iría a trabajar con Gustavo, él es un hermano mío, yo lo adoro, nos llevamos muy bien, para mí no es ir a trabajar, es ir a pasar un buen rato con el profesionalismo que él tiene, que no tengo yo, pero estoy muy feliz, el resultado de los protectores que van a ver hoy en esta noche en la pantalla del 13, la verdad que es una felicidad enorme y hacerlo para Star Plus, doble felicidad, porque en realidad vienen haciendo muchas cosas, vienen apostando mucho a la ficción local, internacional, en toda la región y que hayan elegido a este trío para hacer esto, y una comedia que no hay tantas en las plataformas, la comedia es algo que no abunda y nosotros le apostamos a la comedia. Claro, y Adrián te debe tener muy contento también el teatro, porque fui a verte el fin de semana y es increíble, además de que la comedia es buenísima, muy graciosa, es espectacular, están todos brillantes, la cantidad de gente, hacer un éxito hoy en teatro con lo difícil que fue, post pandemia, volver al ruedo, digo, debes estar muy contento disfrutando de esto. Feliz, la verdad que feliz, hacer contigo Peretti inmaduros en el Nacional, la verdad que nos dio una felicidad enorme y la cantidad de gente, la verdad que no esperábamos tanto. Tremendo. Desde que arrancamos. Yo sí, yo sí. ¿Vos sí? Sí, yo sí, yo sí. Todo me lo había dicho, me dijo Lidia, ¿te vas a quedar? Si te gustamos, tiene ojo, claro. Te vas a quedar de vivir. No, dije, no, dije que iba a ser un éxito eso, seguro, seguro. Esa voz que tiene usted. Ay, Carina, por favor. Por eso, pregúntele. Mirá, yo, Gustavo, por favor, Carina, ¿por qué no le preguntan a Gustavo ya que lo tienen ahí? Es que eso es lo que estoy tratando de preguntar. Y las invito, obviamente, las invito a todos. Adrián, decime qué le tengo que preguntar a Gustavo. Te lo pido, por favor. No, a Gustavo, nada. Primero si está contento de trabajar conmigo. Claro, si te quiere. Si estás contento, Gustavo, de trabajar conmigo. No, a Gustavo, nada. Primero si está contento de trabajar conmigo. ¿Estás contento? No pone nada, no dice nada. Carina de Bottega. Sí. Ay, no lo escucho. Ay, se fue. Se fue el agua. Ay, ya, repara, repara. Se le cayó la bombacha, Carina. Y Gustavo, ¿qué le podemos preguntar a Adrián? ¿Se nos cortó el sonido o están actuando? No, Adrián habla todo, Adrián, así que... No, 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 no. Estamos acá. No, yo lo quiero hablar con Bermúdez. Se los escucho. Yo, viste, yo fui muy fanático de todas. De Celeste, de Celeste, de Atonella, de Nano. Ah, sí. Yo las vi todas. Yo he llorado como una magdalena. Sí, he llorado. Todas esas tardes tomando café con leche. Sí. Has conservado ese pelo intacto. Qué pelo, Dios. Brilloso. ¿Qué shampoo usas? No, no, pero por suerte encontré... Ahora encontré... ¿Qué? Encontré un producto... Ah, ¿viste algo había? Viste que con los años va perdiendo la calidad. ¿Pero es peluca o no es peluca? Encontré un shampoo, una marca... ¡Ay, va a tirar el chivo! ¡No! ¡Ay, va a tirar el chivo y me voy del móvil! ¡Que le paguen! ¡Que le paguen! ¡Que le paguen! Y tira el chivo y me voy del móvil. ¡Entre la marca, Adrián! Pero es que nunca le di mucha pelota, la verdad. Nunca le di mucha pelota al pelo, pero bueno. No, digo, pero volverías a ser novela como Galán. A eso iba también, aparte del pelo, con el tema de haberte visto tanto y extrañar. Sí, sí. Si el proyecto está bueno, sí, le doy para adelante. ¿Y con Andrea o con alguna otra? ¿Serie, película, teatro, tira, diaria? Si el proyecto está bueno y es con un lindo equipo, sí. Con Varano la tiene que hacer. Pero claro, con Verónica. ¡Con Varano! Blanquearon. Claro. ¿Qué? Con Verónica Varano. Con Varano, Suar, proponele algo. No, te preguntan si harías una novela con Verónica Varano. Esta es la pregunta. Porque si no hacemos la pregunta hoy, ¿cuándo la vamos a hacer? Y que estábamos mencionando el momento. Es el momento. ¿Cómo estás? Estamos muy bien así como estábamos. No sé si harías una novela con ella, pero así estamos muy bien. Eso es no decir nada. Perdón, perdón. Cuando contestan así, no dicen nada. No, no, no. No, no. No, no. No, que no hay mucho para decir, que está todo bien con Vero, está todo bien. ¿Pero él haría una novela con vos? ¿Lo hablaron? ¿Lo hablaron, Gustavo? A ver si... No creo. No, no, no. No, no creo, no creo. ¿Cómo es que se enamoraron? ¿Podés contarnos un poquito de ese principio del amor? Porque los dos son muy famosos, muy populares. Es que no hay mucho para contar, no hay mucho para contar. No te gusta hablar. No hay mucho para contar, es que estamos... No, yo te voy a contar, yo te voy a contar. ¡Pontanos! Estoy picante, estoy picante. Remala, remala. Si no, mañana la tenemos que traer a Vero al piso. No, no, yo te voy a contar algo. No, no, a Vero, te voy a decir una cosa. Yo lo conozco hace muchos años a mi amigo y la verdad que ella es espectacular y lo veo muy feliz. Feliz. Lo veo muy feliz. Adri, ¿y vos estás feliz? Y la verdad, ya somos un trío porque él no lo va a decir. Yo como estoy solo, a lo largo de nuestras vidas y sin dar nombres, cada vez que él estuvo en pareja y yo solo, éramos tres. No era una pareja. Donde iba él, iba yo. Y ahora también será que son tres. Desde muy jovencito, ¿no? Así que ahora somos tres y ella es espectacular y él está muy feliz. ¿Y Adri, no te contagiaste un poquito de Gustavo, que es tu amigo, digo, y no te dan ganas de enamorar de novio? ¿Querés contarnos algo? Esas cosas, viste, suceden. No, esas cosas suceden, como le sucedió a él, sucede. Imagínate que estuvo casi, no sé, 15 años solo, Gustavo. Es verdad. 15 años solo, 15 años. Le dejó problemas, le dejó problemas. Sí, es mucho tiempo de problemas. 15 años. ¿Y vos, Adri, cuánto más? No nos contestó. El sanito, bueno, querés que me ponga a hablar. Adri, Adrián, ¿y vos estás solo? Sí, yo estoy solo, yo estoy solo. No, estoy solo, estoy con él y con Vero. Che, Adri, contame la intimidad. Vero los hace hacer yoga, porque yo la veo a ella muy compenetrada. La gente la sigue, la hace desde la casa de Gustavo en el sur, donde sea, ella te tira la colchoneta y te hace hacer. Es espectacular. ¿Hacen ustedes con ella? ¿Hicieron? Algo de eso, algo de eso. Mirá. Ya vamos a hacer, ya vamos a hacer. ¿Ustedes se conocen desde qué año, Gustavo? Este año, este año quiero empezar. ¿Desde el 95? ¿Desde cuándo? De Pelito, ¿no? No, de Pelito. ¿De Pelito? 82, 83. De la cuna. De la cuna. No hagan cuentas, no hagan cuentas. Éramos muy chiquitos, muy chiquitos. Menos de 20 años teníamos. Escuchá la música de Pelito, mirá lo que era. Qué linda la música, qué linda. Hacemos criado Pelito. Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos con este arranque de todo lo que pasa en el 13. Vendamos un poco más los protectores. Contemos lo que va a ver la gente. Y bueno, y agradecerles ahí de tenerlos en nuestro primer programa acá, en esta pantalla tan querida. ¿Ya los designamos allá como padrino? Padrino. Nuestros protectores. Esos dos y Verónica, en la madrina. La madrina, Verónica. Ahí está. No, se van a divertir, se van a divertir mucho con los protectores. Adrián está muy bien, muy bien. Muy bien, me pasa que me río cuando veíamos el material de la primera temporada. Me río, estoy solo en casa y me dice, ¿lo viste? Y me digo, sí, me reí mucho con vos. Y cuando me río con él, al público le pasa el doble. Pues imagínate, ya lo hice. Andrés está espectacular también. Así que creo que la gente va a encontrar un momento muy entretenido. Se va a divertir mucho. Va a ser una linda compañía. Qué buena imagen, Adrián. Van a encontrar una linda compañía. Se ve divino. Qué buena imagen. Estamos viendo el tráiler mientras hablamos con ustedes y se ve divino. Ah, se ve bárbaro. Y mañana. Se ve bárbaro. La verdad es que el trío, son estos dos capítulos y a partir del miércoles 9 de marzo, en Star Plus, el estreno. Ok, bien. Vamos a ver, por supuesto, también a ver. La verdad que un trío, un trío, la verdad es que espectacular. Nosotros cuando lo hicimos estábamos muy contentos, fue lo que recibimos de la gente y mucho. Lo que me dicen, ay, qué suerte, vuelve Gustavo, vuelve Gustavo. Así que todos aquellos que preguntaban cuándo vuelve Gustavo, esta noche en la pantalla del 13. Ay, que ustedes hagan pareja finalmente en una ficción es hermosa. Estoy feliz. Sí, es genial y bueno verlo. Y aparte caras muy queridas, muy reconocidas por la gente. Muchachos, la próxima nos vemos acá. Que vengan al piso. Ay, sí. Vengan al piso. Chicos, la verdad, la verdad, no los estoy viendo, los escucho, los escucho con muy linda energía en el piso, muy divertidos, muy linda energía y les deseo lo mejor. Gracias, Gustavo. Te queremos. Un proyecto que se empieza. Divino. Es un trabajo, así que les deseo lo mejor y que mantengan esa energía y esa alegría en el piso, que la gente lo recibe y lo necesita y está bueno. Ay, te quiero todos los días. Y además queremos que Adrián venga al piso y hacer escandasuar para hacer unos escalones dedicados. Así. Adrián Suárez. Tengo varios escandasuar. Sí, tenemos varios. Los aplaudimos, gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.